Queridos vecinos, es deber de toda autoridad poder rendir cuentas y mostrar qué cosas es lo que uno hace cuando tiene un encargo y maneja dinero ajeno. Como quiera que en la Municipalidad de Miraflores, como nivel de gobierno que está muy cerca de la gente, nosotros hemos recibido el mandato de ustedes, es que nos toca el poder rendir cuentas, poder mostrar en qué se invirtió y por qué se invirtió durante el año. Durante el año 2015 hemos tenido una serie de obras muy importantes en Miraflores. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, ustedes encontrarán en la revista todas las cosas que hemos realizado y cómo hemos puesto el máximo de nuestro esfuerzo. Tenemos importantes reducciones en cuanto a los índices de delincuencia común en el distrito, que son producto del trabajo conjunto de un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana muy afiatado y que puede mostrar año a año resultados positivos. Pero no solamente estamos trabajando para ustedes en ese ámbito, sino que también durante el año 2015 hicimos una obra, concreta, que es muy importante, la construcción de 14 contenedores soterrados para que en 14 parques del distrito nosotros podamos tener espacios preparados para si ocurriese un desastre de magnitudes grandes, nosotros podamos encontrar ahí medicinas, agua, picos, palas, sillas de ruedas, motores, en fin, una serie de cosas que si ocurriese un hecho nos permitiría llegar al sitio y ahí armar un espacio de campaña de 300 metros cuadrados. Esto ha sido algo sumamente innovador, algo muy bueno y que lo hemos puesto con mucho orgullo al servicio de los ciudadanos miraflorinos. Estamos trabajando también y durante el 2015 casi hemos dejado listo el puente mellizo del Villenarrey. Puente que se inaugurará en los primeros meses del 2016 porque a la fecha que estamos haciendo esta grabación ya tenemos el 97% de avance en el mismo. Eso va a aliviar muchísimo lo que es la congestión en esta zona del malecón, entre los malecones cisneros y malecón de la reserva. Pero hemos seguido trabajando con otras cosas más de manera muy importante y que tienen que ver no solamente con el ámbito urbano de la obra en sí mismo concreta, sino con el ámbito del corazón, el ámbito de lo humano. Estamos muy avanzados también en la construcción de la Casa del Adulto Mayor en Santa Cruz, que estamos poniendo próximamente también a disposición de las personas. Así como esto, tenemos varias obras y varios logros en lo cultural, en lo artístico, en el uso de los espacios públicos, en el cuidado de los jardines, de los parques, del distrito, que te invito a que puedas tú revisar en esta revista de rendición de cuentas. Es muy importante que ustedes como ciudadanos sepan qué cosas es lo que las autoridades hacemos y cómo se gasta el dinero. Y también es muy importante que ustedes nos puedan dar sugerencias, porque el tema participativo, el tema de la retroalimentación, es muy valiosa para cualquier nivel de gobierno. No se puede gobernar de espaldas a sus ciudadanos, y lo que nosotros queremos es que esta interacción sea una interacción rica, que se genere un círculo virtuoso, que nos permita conocer lo que ustedes desean, informarles lo que nosotros estamos haciendo, y que en este diálogo construyamos una ciudad cada vez mejor. Porque así construiremos el país grande que tanto queremos. Muchísimas gracias.